¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como pueden ver, tengo la compañía de mi madre porque hice una encuesta en Instagram que ustedes tenían que preguntarme a mí preguntas sobre mí y mi madre las va a responder a ver si se la sabe o no se la sabe Tenía muchas preguntas y no quiero que el vídeo sea muy, muy, muy largo porque como pueden ver no tengo ni foco, ni trípode, ni tengo nada Tengo la cámara apoyada en dos maletas de viaje Hicimos un trípode como pudimos Entonces no quiero que se alargue mucho el vídeo Y he elegido 10 preguntas ¿Tú sabes cómo trata el vídeo? Sí ¿Qué tienes que hacer? Tú me haces las preguntas y yo las contesto ¿Sobre mí? Exacto Vale, a ver cuánto me conoces Para los que no me conocen, mi nombre es Eli y aquí les voy a dejar mi Instagram para que me conozcan un poquito más y vamos con el vídeo ¡Dentro vídeo! Pregunta número 1 Tú no me las leas antes de tiempo Chicos, espero que nos estén viendo bien porque como les dije, no tenemos ni trípode, ni nada de nada Son las 7 de la tarde y tengo la luz de la habitación y no tengo nada más Así que bueno, yo espero que se esté viendo bien Primera pregunta ¿Tiene Eli mala leche? Cuando la hacen cabrea, sí y bastante Sí O sea, realmente, diariamente, estoy normal de buen humor Sí, sí, exacto Tiene que ser que la hagan muy, muy, muy cabrea Sino del resto, demasiado buena Exacto Cuando soy buena, soy buena Pero cuando soy mala, soy peor Así que sí Vale Siguiente pregunta Mamen me pregunta ¿Cuánto mido? 1,57 Ufff Hay una duda ahí entre 1,57 1,59 Más o menos Por ahí creo que anda la cosa Sí Esta pregunta, bueno, se la voy a dejar por válida porque en algunas farmacias que me he medido mido 1,59 y en otras mido 1,57 Así que estoy ahí entre 1,57 1,59 Todavía no sé mi altura Exacto Real Eso Así que Se la damos por válida Muy bien, dos de dos ¿Cuál es mi plan favorito? Montar una tienda propia Mami Ese sería mi sueño Ah, vale Pero mi plan Creo que se quieren referir en plan ¿Qué me gusta a mí hacer? En plan Yo qué sé Una tarde Una mañana Mi plan favorito Ir a la piscina ¿Ese tú crees que es mi plan favorito? Sí ¿Segura? ¿Ir a una piscina? En general ¿Cuál es mi plan favorito? ¿Te gusta mucho ir a bailar? Bueno, eso ya era antiguamente Ya he madurado Ya no salgo Bueno Realmente Bueno Se puede calificar que sí Que ir a la piscina Es uno de mis planes favoritos Pero mi plan 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 Favorito Favoritísimo En el mundo Es levantarme por la mañana Ir a la playa O a la piscina Más bien a la piscina Porque me gusta más la piscina Luego Pasar todo el día en la piscina Volver a mi casa Ducharme Vestirme Vestirme Y irme a cenar Exacto ¿A quién le gusta eso? A mí también Ah, pues es mi plan favorito Ahora cuando terminemos el vídeo Pues nos vamos Ah, pues Pero no fuimos a la piscina Eso es lo único que faltó Bueno El fin de llegue El fin de llegue El fin de llegue próximo Bueno Se lo vamos a dar por válido Porque dijo piscina Y ese es uno de mis planes favoritos Ir a la piscina Así que Bien Muy buena Siguiente pregunta ¿Cuál es la comida preferida de Eli? Espagueti Sí ¿Y la segunda? Ya, eso ya está un poco complicado Pizza No Ensalada También, ¿verdad? Ah Pero bueno Adelino la pregunta Que era cuál es la favorita Que era la favorita No segunda ¿Y la que más odia? O sea, la comida que más odia Lo más que odia Lo estoy pensando yo también Porque no sé Está difícil ¿Por esa era la pregunta? Sí ¿Cuál es la que más me gusta? ¿Y cuál es la que más odia? ¿Potaje? No Fallo No odio el potaje El caldo de papa Ah, vale Sin embargo El otro día Cuando estabas tú en Zaragoza Te dije Pero bueno No era el caldo de papa Te dije Había hecho Papa, garbazo y fiel Y dices Pues ahora mismo me hubiera comido Un platito de eso Y creo que me lo estoy pensando Hacérselo un día De esto A ver si es verdad Que se lo como No Pues sí Te lo voy a hacer A ver Bueno La que más odio Es caldo de papa Para quien no lo sepa Caldo de papa ¿Cómo puedo explicar yo Cómo es un caldo de papa? A mí me encanta Papa ¿Qué? Prácticamente Hervida Hervida Exacto Papa hervida Pero yo no lo suelo Pero yo no suelo hacer Caldo de huevo De hecho El huevito Está ahí ahí O sea Y hace como un caldo Con patata Ahí Hervida Y con huevo Qué rico Lo he comentado varias veces Primero era 25 Pero ya ahora Se alargó un poquito el tiempo Y ahora es 27 28 Porque tú lo has comentado Yo siempre he dicho Que quería tener un bebé A los 25 Pero como ya estoy A los 25 Pues retirlo dicho Y ya no lo quiero tener A los 25 Ya Más adelante 27 28 Buena edad Aunque bueno Si yo tengo 27 ¿Cuántos años tendría? 32 Uff Pero yo no he 32 Así que se tiene que poner Las pilas al calín La cosa Vamos a A dejar el tema del bebé ahí No hay que dejarlo ahí Está pendiente Ese bebé viene Que sea canario Sí, sí Porque viaja mucho Y entonces me da a mí Que va a venir En este veranito No Este verano cuándo Y si yo no estoy embarazada ¿Cómo va a venir? Ahora mismo no ¿Pero qué? ¿Pero lo haces aquí el canario? No No sé Vamos a ver No hay caso Hanna me pregunta Esta la tenía que poner Porque es una de mis amigas Y la tenía que poner Hanna me pregunta ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto crees tú Que yo quiero a Hanna? Pues bastante La verdad Habla muy bien de ti Súper, súper bien Y de mi Julietita Que es su bebé Que a ver Cuando la veo Por cierto A todo esto Lo tengo que añadir también Vale ¿Cómo es la relación Con mi hermano? Me preguntan por aquí Carolina Pues la verdad Que se llaman bastante bien No puedo decir lo contrario Lo que pasa Que ella por ejemplo Cuando ella ve Que el hermano Si no tiene la razón Ella se lo dice Eso ha sido Desde que ella es pequeña Sea el hermano Bueno ahora porque Le está preguntando La pregunta del hermano Pero sea el hermano O a quien sea Como si es a mí Ella si no tiene la razón No la tiene Pero es que esa era la madre Porque la madre es igual O sea Que aunque sea mi hermano Le digo las cosas Pero que nunca hemos tenido Bueno cuando éramos pequeños Lo típico Cosas de niños Pero no Se llevan bastante bien Que le clave un tenedor en el oído Así que tengan cuidado Conmigo Pero cosas de chiquillos Cosas de niños Pero a día de hoy Súper bien la verdad Y eso lo que dice María Que si tengo que decir algo Pues lo digo Y obviamente Quien se mete con mi hermano Cortó Exacto Así que muy bien Es que salen a mí Porque yo también decía así Y el padre también la verdad Somos una familia muy unida La verdad Sí Vale Adiós y cállate Que estamos grabando Gracias ¿Qué he estudiado? A ver si no se equivoca Todo por orden Estudio la ESO Bueno primero primaria Normal La ESO Administrativo Peluquería Y un ciclo de estética He estudiado eso Sí Me hubiese gustado estudiar Un poco más Pero la verdad Es que se me da fatal estudiar Así que Pero eso fue después de grande Porque cuando era pequeña Que empezó el colegio Era una máquina Con tres años En el momento Se sabían las canciones Hasta en inglés Era siempre La number one De la clase La number one Wow Pero lo peor que se me da ahora Es el inglés Tengo que decirlo O sea Para que vea Cómo cambian las cosas Pero era muy muy buena estudiante Era Pasado Era porque Bueno yo creo que realmente No soy mala Sino que soy vaga Que no soy mala Yo si me pongo Porque de hecho está Que se puso hasta Hacer peluquería Y ella sacó su título Que lo tiene Y eso que era muy difícil Peluquería Que la gente se cree Que es ir ahí Cortar el pelo Y no Y su madre Era su Mi modelo Exacto Number one Como dijo ella Vale Eli es tal cual Se muestra en las redes Explícanos un poco Si ella es lo que Sincera Cien por cien Ella no está con bobería Ni para atrás Ni para adelante Ella es lo que Y muy sincera Muy La verdad No es porque sea mi hija Pero es lo que Es muy 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 sincera Si Soy tal cual me muestro las redes A veces soy más sincera De lo normal Cuando hablo De Ir al baño Y esas cosas De De cómo se puede Pero bueno Son cosas de la naturaleza De la vida Eso Eso Que yo soy natural O sea yo no me pongo a hablar Ni a dar A quitar palabras Porque está en las redes sociales No Yo soy como soy La calle con mis amigos Y con mi familia Ni se inventa cosas Ni nada de eso Es lo que Es muy sincera No me gustan las polémicas Ni nada de eso Yo no Yo si Bueno Lo poco que he crecido En las redes sociales Ha sido por cómo soy yo Y de hecho está Que Soy yo la madre Y yo muchas veces Le pido Consejos A lo mejor yo estoy Tengo alguna duda en algo Y le pido muchos consejos A ellos Que siempre estamos ahí Tal para cual Que somos iguales Así que venga La última pregunta Para no alargarnos más ¿Qué es lo que más me gusta de mí? A mí ¿Qué es lo que más me gusta de mí? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Vale Personalmente ¿Cómo soy? Personalmente ¿Cómo eres? ¿Y físicamente? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo más que te gusta de ti? ¿De tu...? Sí, de mi físico A lo mejor Pues el pelazo que tiene Sí, lo estaba pensando Digo Es que lo tiene que decir Sí o sí Porque no puede fallar Lo que más me gusta de mí Es mi pelo Porque me caracteriza O sea Es algo de mí O sea que va en mí Mi pelo Tiene un pelo muy precioso Muy bonito Sí Y personalmente Lo que más me gusta Es Como soy Que bueno Muchas veces Soy demasiado buena Pero no pasa nada A veces le das las manos Le das la mano Y te coges el brazo entero Exacto No se cogen el codo El brazo entero Pero bueno No pasa nada Al final Yo creo que el mundo Es redondo Y te devuelve Lo que das Así que Seguiré siendo así Porque esa es Mi esencia ¿Puedo añadir yo algo? Sí Lo que quieras Eso Esto va dedicado Para Hanna ¿Sabes que te conocí En Barcelona? Por supuesto Cuando fuimos A almorzar juntas Y la verdad Que yo también Te cogí mucho aprecio Eres una excelente persona Es normal Que mi hija Te quiera tanto Eso para mi amiga Hanna Que fue la que me preguntó La pregunta En Instagram Y a todas mis amigas Que he conocido fuera Todas 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 Que siempre me ven Carolina Nazarenina Hanna Marta Elena Todas Que las quiero un montón Lo añado en este vídeo Porque siempre es bueno Recordarle a tus amigos Cuanto los quieres Ya que ellos siempre están Ahí detrás Viendo todos mis vídeos Así que yo de aquí Les digo que las quiero mucho Y que gracias por siempre Hablan muy bien ella De todas las niñas La verdad Que sí De todas sus amigas Ojalá mi madre Pudiese viajar conmigo Siempre Cada vez que viajamos Para que conozca Todo el mundo que conocemos Que son tantas las personas Que conocemos Que luego cuando nos vamos Te quedas como Te falta algo Pero bueno Como me pasa a mí Cuando ella Ahora mismo que va a estar Aquí un mes y algo Pues cuando se va Pues ya se puede imaginar Pero bueno Nos llamamos todos los días Las 24 horas del día La noche Porque estamos para dormir Porque si no Estaríamos también hablando Sí Ella de hecho está Que mira la edad que tiene Vive con su novio Y siempre sale Y siempre me avisa Más ya llega a mi casa O ya llega a casa O cuando me pasa algo Que el día siempre dice No avises a tu madre Porque la vas a asustar Y no puedo hacer nada O a lo mejor me sale sangre O lo que sea Y le digo Ay más que me pasó esto Me pasó lo otro Aún estando a no sé cuántos kilómetros Pero se lo tengo que decir No queda otra La verdad que sí Estamos siempre de fija La verdad una para la otra Así que nada Vamos a terminar el vídeo aquí Porque no quería Que se alargara mucho Quiero que sea un vídeo Pues que no os aburra mucho Así que Gracias a todos Los que siempre me ven Gracias a mi madre Por añadirse a mi vídeo Un día más Que hacía mucho tiempo Que no grabamos un vídeo juntas Y aquí pues les traje Este vídeo de preguntas Si tienen cualquier idea Con vídeo con mi madre Con mi padre Con mi familia Con Leo Con lo que sea Me lo pueden dejar Siempre escrito en mi Instagram Que siempre intento Leerlos a todos Y responderles Así que cualquier Duda que tengan O cualquier idea Ya saben Me lo dejan escrito Y nos vemos En el siguiente vídeo Y muchos likes Que no cuesta nada Eso es importante Muchos muchos likes Ya mi madre es una youtuber O sea ya se sabe todo Así que ya saben Muchos likes Y también las personas Que son nuevas Que se suscriban A mi canal Para que no se pierdan Ningún vídeo Y nos vemos En la próxima Chao